¿Qué consiste el Consejo de Representantes? En el día de ayer, el equipo multidisciplinario que ganó el concurso, que es un equipo de Lina Cirza a través de la Fundación Argeninta, vinieron a presentar la segunda parte del proyecto, donde nos contaron cuáles son las características geológicas, los niveles de agua, dónde están los ríos, las zonas inundables. También hicieron una presentación sobre lo que es la flora y la fauna de ese lugar, un perfil arqueológico y también un mapa de fuego histórico para que podamos conocer cuáles son los peligros de fuego que tiene el nuevo égido. ¿Cómo continúa esto? Este estudio está en una etapa de revisión. Una vez que desde el Consejo de Planificación Urbano Ambiental veamos cuáles son las informaciones adicionales que podamos llegar a contar, ya se pasa a la aprobación definitiva y con ese insumo el Consejo de Planificación Urbano va a comenzar con la planificación del nuevo égido. Algo sumamente necesario, ¿no? Necesario y a partir de la reunión de ayer nos llena de orgullo de que Osvaldo Barbeito, que es el coordinador de este equipo interdisciplinario, comentaba de que Carlos Paz tiene un estudio que es único en la provincia de Córdoba. Es decir, ningún otro municipio tiene un estudio de profundidad como el que nosotros hemos encargado para poder contar para hacer una planificación sustentable de la ciudad. Y a partir de ahí lo que vamos a hacer es empezar con un plan de desarrollo progresivo, porque la idea de este gobierno no es tener más habitantes en el égido de Carlos Paz, sino tener mejor calidad de vida. Eso es para destacar, ¿no? Una posibilidad de un nuevo comienzo en esa zona, ¿no? Protegiendo a la naturaleza. Esa fue la idea de este estudio. Carlos Paz ha crecido históricamente sin planificación y, bueno, tenemos el gran desafío de este nuevo égido para hacer una planificación responsable y contando con este tipo de información tenemos toda la posibilidad de hacerlo. ¡Gracias!